El Luz 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 Que no he podido borrar las bellas que dejó Que no he podido arrancar lo que podía sentir No, no, dile que yo muero Esto para mí fue un disparo certero Nunca le he pagado, yo le fui sincero Hoy dile que ella es mi lucero No puedo vivir así La noche entera sigo yo pensando en ti Mi corazón quiere dejarte la vida Luna, tú que sabes que sin ella yo muero de amor Mis días son oscuros y en las noches no aguanto el dolor Ay, Luna, tú bien sabes que sin ella yo muero de amor Mis días son oscuros y en las noches no hay reparación Y que no he podido borrar las bellas que dejó Que no he podido arrancar lo que podía sentir Que no he podido borrar las bellas que dejó Que no he podido arrancar lo que podía sentir Tú que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que estoy aquí Tú que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que estoy aquí Tú que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que estoy aquí Tú que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que estoy aquí Y que no he podido borrar las estrellas que dejé Y que no he podido arrancar lo que por ella sentí Y que no he podido borrar las estrellas que dejé Y que no he podido arrancar lo que por ella sentí Luna, dile que yo aún amo Dile que yo aún le traje Y que no he podido arrancar lo que por ella sentí Y que no he podido arrancar lo que por ella sentí Luna, dile que yo aún amo Dile que yo aún le traje Y que no he podido arrancar lo que por ella sentí Y que no he podido borrar las estrellas que dejé Y que no he podido arrancar lo que por ella sentí Y que no he podido borrar las estrellas que dejé Y que no he podido arrancar lo que por ella sentí Y que no he podido arrancar lo que por ella sentí Y que no he podido arrancar lo que por ella sentí